Y vamos a comenzar de esa manera, tema nuevo, disco nuevo que viene desde Cholulita la Bella, papá Para que se empiece a motivar toda la bandota sonidera Hoy con el Míster Mendoza, con el que se baila y se goza Juanito Lai Vamos a bailar tema nuevo, disco nuevo Tema de estreno Y chamacos inalcanzables del sabor, papá Siempre y para siempre al grito de guerra Puro inalcanzable, suena el sabor Echa de mi chamaco al cachorro Puro pintufón, puro pintufón Toda la pintufilla presente con nosotros hoy Llegaron inalcanzables del sabor Y señor representan todos los inalcanzables del sabor Esa noche para Evelyn y Laura Esa noche ya que Iván, el Diego Esa noche de Serio Nova, Solar Hoy contigo el simpa Hoy con el favorito Chespirito Hoy contigo Siboney Vamos a bailar Esa es el coro perrón Puro inalcanzable, puro inalcanzable Puro inalcanzable, siempre y para siempre Al grito de guerra, papá Dicen si venimos por una sola razón Voy a apoyar a sonido Siboney De puro corazón, crema y nata de Nueva York Lo dice mi chamaco el tío Spooky, Nando Silva, Solar Chiquito Valencia, Serio Nova Esa noche hecha espíritu, Mr. Changas Venga para Jenny, Evelyn, Laura, Dekelin Dolby O'Fanaro, siempre contigo Al grito de guerra, papá Puro inalcanzable, puro inalcanzable Inalcanzable del sabor Échale el solar Mi chamaco el flaquito del sabor Y toda la banda sin bonera, gracias Vamos a bailar Dices a México, Raúl Linares Sonideros en Movimiento TV Esa noche en Gareña, Rima de los Barrios TV, Juanito Live La gente desde el Gabacho Suena Juego de Luis Mendoza El lente más cachondo, Juanito Live Vamos a bailar Que sale la cumbia El sonido Mr. Changa Y toda la bandota sonidera, papá Toda la bandota sonidera, cumbiambera Bailadora, acosadora Siempre y para siempre Luis Mendoza Vamos a bailar Y se vuela Mariposa, vuela sin parar Todas las estrellas del éxito Toda la banda de antaño Los reyes de Madrid del imperio Venga mi chamaco Sol Yudi Castillo Príncipe en la sombra Y B6 Gloria en Luna Esa noche Buñeca, Perea, Marquitos, Blade Y Anitza Esa noche El Terco, Juanito, Vino, Bravo Silver King Esa noche Queda, Spooky, Strip Esa noche J.G. el Dreamer Princes María Adreo, Produccio, Capulín Sonrisas Esa noche Cruzito, Fercho Esa noche Paranosis Todas las estrellas del éxito Siempre y para siempre Papá Con el Miser Mendoza Ya llegó la vera Crema y Nata De Nueva York Y la calzana Y la calzana del sabor Venga para mi chamaco El Gio Échale Gio Pantito Nando Esa noche Solar Pantito Spooky Valencia Esa dio Nova Y Pantito Spooky Y Pantito Spooky El Gringo Yoki Esa noche Él dice Esa noche Luñi Mr. Changas Y todo que jodoro Siempre contigo Lo dice Mi chamaco En Silva Hoy, mañana Y siempre Con el Mr. Mendoza De corazón Gracias Sueños Échale a mi chamaco Solar Y toda la bandota Solidera Mira Suena la cumbia Toda la bandota Solidera Siempre con el Mr. Mendoza Con el que se baila Y se goza Toda la bandota Solidera Baila Goza Baila Goza Vamos a bailar Y escúchala Escúchala Díselo que queremos Corona Y mucho menos la victoria Simplemente somos Organización Intercanzable del sabor Esa noche Para hacer historia Esa noche Y Iwaka Pantito Spooky Esa noche El Gringo de Valencia En Winantega Solar Mr. Changas Evelyn En la pala hermosa Evelyn Irmán Sánchez Ulises Tú que va a dar No siempre contigo Mr. Mendoza Gracias Sabes que falsas son Así como Siempre y para siempre Al grito de guerra Papá Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Inalcanzable del sabor Gracias a mi carnal Sonido 6 Esa noche Sabor Para mi Gospidiaca Besado de cumplelleno Verdad de Dios Felicidades Garral Hoy cumple 18 Añitos Juanito Sigue siendo Todo un mene Verdad de Dios Echa el espíritu Y mi chamaco El solar Y toda Y toda La madonda Toda la organización Inalcanzable Se abre para siempre Al grito de guerra Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Papá Se va Yeah Damas y compañeros Continuamos Seguimos avanzando Para ustedes Buenas noches Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable